Y en 360 la información no se detiene. A esta hora tenemos en vivo y en directo en los estudios de venezolana de televisión en Caracas a Tania Díaz, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y ante lo que ha sido esta arremetida de la derecha, ha denunciado de forma enfática y clara que actualmente los venezolanos estamos siendo víctimas de una guerra psicológica. Bienvenida 360 y por favor explíquenos a qué se refiere. Bueno, gracias Boris, buenas tardes. Prometo no hacerme autopreguntas en este espacio. Siempre las hago. Bueno, mira, se trata de operaciones psicológicas, ¿no? Operaciones de guerra psicológica que ya en reiteradas oportunidades, o sea, siempre están latentes en la sociedad venezolana, es parte de la estrategia de asedio que le tienen a la República Bolivariana de Venezuela, pero en momentos como este se aceleran y se recrudecen. Es decir, lo que ahorita estamos viendo, lo que estamos recibiendo a través de las redes sociales es de verdad una operación brutal, brutal de guerra psicológica. Está basada en la transmisión de imágenes que generan sensibilidad especial, es decir, utilizan niños, utilizan ancianos, utilizan imágenes muy crudas, muchas de ellas falsas, muchas de ellas tomadas de archivos, imágenes de archivos de la Internet o de situaciones incluso en otros países, para intentar hacer ver una realidad que en Venezuela en este momento no está ocurriendo, ¿no? Nosotros vimos el día de hoy, y voy a empezar por allí, ¿no? Como el propio presidente de los Estados Unidos, que asumió ahora la jefatura directa de la oposición venezolana, esta mañana en su cuenta Twitter decía, bueno, habrá hoy manifestaciones masivas en Venezuela. Y eso no ocurrió. Hubo manifestaciones de parte de la oposición, yo personalmente vi una en Altamira, una manifestación tranquila, pero no fue una gran manifestación que generara desestabilización en el país, como aparentemente pretenden, intentan desatar a algunos líderes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa oposición, ese liderazgo de la oposición, porque ahorita hay que ser muy preciso con el lenguaje, ¿no? No es todo el pueblo opositor, es el liderazgo político de la oposición, el responsable. Y una parte, en mi opinión, minoritaria, del pueblo que acompaña la fórmula política de la oposición, se pliega a ese mandato. Bueno, ese sector de la oposición, que se montó en el golpe de Estado, que cometió la locura de la autojuramentación, que eso no hay ya ni que explicarlo, ¿no? Pero ese sector de la oposición contaba con qué iba a tener, y así lo ha dicho el propio Juan Guaidó, ¿verdad? Que iba a tener pueblo en la calle y iba a tener Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resulta que se consigue, con una población que conoce su historia, independientemente del factor político que siga en este momento, que sabe que Simón Bolívar nació aquí en Caracas, ¿verdad? Que sabe lo que son intervenciones militares e injerencia norteamericana en la región latinoamericana, que recuerda Panamá, que recuerda Nicaragua, que recuerda Haití, por hablarte de las más recientes, sin hablar de las del siglo pasado, y que rechaza mayoritariamente eso que hemos escuchado. ¿En voz de quiénes solamente? En voz del gobierno supremacista de Donald Trump, y en voz de estos, bueno, yo no tengo otra palabra por decirlo, pero estos monigotes de la derecha y del gobierno norteamericano que simplemente se han prestado para montar el teatro de operaciones de guerra. En ese teatro de operaciones de guerra necesitan colonizar, o necesitan abordar y tomar las mentes y la tranquilidad de la familia venezolana. Por varias razones. En el caso de nosotros, quienes seguimos al comandante Chávez y al presidente Maduro, en el caso de nosotros los chavistas, la intención es desmovilizarnos. ¿Verdad? El miedo paraliza, y cuando tú recibes de tu teléfono, que son imágenes que no vienen de cualquier lado, en tu teléfono, ¿a quién tienes tú? A tus contactos. ¿Verdad? Sigues a las webs de los medios en los que tú confías. ¿Verdad? Y estás en grupos de gente que te es afín. ¿Verdad? Entonces, de esos grupos, de esos contactos, tú recibes una información, y cuando la recibes ya tú estás predispuesto a que es información fidedigna porque te la está dando gente de confianza. Resulta que allí es donde se mete la operación de guerra psicológica. Te envían a través de esa... Que ya tú estás desarmado, por decírtelo de alguna manera, porque tú pones medios internacionales y tú los ves armados. Bueno, vamos a ver si es verdad o es mentira. Pero cuando tú recibes información de tus contactos, tú estás desarmado. Estás confiado. Y ves imágenes brutales como las que han estado circulando el día de hoy. Yo tengo una por aquí. Déjame verla. Espera, ya te la voy a buscar. Tengo una por aquí. Este video, por supuesto no vamos a mostrar el video. Este video, este es un Twitter de... Esto se llama, la cuenta se llama Bajo el Cielo de Moscú. Y está denunciando que un video que publicó en su cuenta Twitter... Creo que lo tenemos en pantalla completa, Tania. Vamos a verlo. Publicó en su cuenta Twitter el cantante español Miguel Bosé. Resulta que es un video recortado y manipulado para que se piense que es una cárcel venezolana. El cantante, no sé si manipulado o de qué forma, está denunciando que aquí se violan los derechos humanos y que esto es una cárcel venezolana donde tienen a menores de edad y los están golpeando. ¿Verdad? Y habla de violación a los derechos humanos y hace un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas. Esta cuenta Bajo el Cielo de Moscú muestra el video completo en el otro tuit. ¿Verdad? Vamos a ver si ponemos el otro. Ahí lo tenemos. En ese otro tuit está el video completo. Y cuando tú ves el video completo, y por eso es que yo quería traerlo para acá, se abre la cámara, se continúa la imagen, se ve que es en una calle, se ve que quienes están golpeando a esos muchachos que están desnudos no son policías, tienen un casco y un chaleco, pero no están uniformados de policía. Pero además, quien está hablando con un supuesto acento venezolano no se le ve la cara. ¿Verdad? Este es otro, este ya lo vamos a hablar de ese. ¿A quién está hablando no se le ve la cara? No sé si el equipo de producción pudiese colocar el tuit que estaba hablando Tania. Ya lo tenemos en pantalla, vamos a colocarlo, por favor. Ahí está. Ahí está. Ajá. La persona que está golpeando a los muchachos le habla, ¿no? Con acento venezolano. Pero tú no le ves la cara. Ese es un audio que perfectamente se puede ver ni quién es, ¿verdad? Ni si lo que te están diciendo es verdad. Pero todos, como es una imagen tan impresionante, ¿verdad? Para generar terror, para generar miedo, para generar rabia en algunos casos, porque quienes están de bando y bando se indignan por la actitud supuesta de una parte de la población y se ponen en contra de manera, con emociones que son muy peligrosas. Porque el miedo extremo lleva a la rabia extrema. Y nosotros lo que hemos vivido, Boris, durante los últimos 20 años, es el intento de una cúpula de la oposición de generar acciones de violencia hasta que nos enfrentemos los venezolanos. Tú dirás, bueno, sí, tenemos tiempo hablando de eso, Tania. Es verdad. Tenemos tiempo hablando de eso. Pero cuando tú recuerdas las guarimbas de 2017, ¿verdad? Y ves lo que pasó en esas guarimbas, y tenemos que recordarlo siempre, que había una parte de la población que iba a buscar a uniformados de la Fuerza Armada Nacional para perseguirlos, acosarlos y golpearlos. La misma Fuerza Armada que ahorita está llamando a Guaidó a que lo apoyen y lo conviertan en el presidente, ¿no? Exactamente. Que llegaron a quemar gente, a quemar centros de salud. Bueno, estas operaciones que estamos recibiendo ahora, estas imágenes falsas con las que están bombardeando, porque ese es solamente un ejemplo. También se decía que estamos reclutando niños para llevarlos al ejército, ¿no? Que cosa que es mentira, el reclutamiento militar aquí dejó de ser como era en la Cuarta República, que cazaban a los muchachos, ahora tiene una norma, es voluntario, ¿verdad? Es estrictamente voluntario y solamente está destinado a mayores de edad. Pero vamos a estar viendo cotidianamente este tipo de imágenes. Por cierto que la Casa del Artista le hizo un comunicado, le dirigió unas palabras a Miguel Bosé, donde le reclama, dice, oye, que aquí admiran el trabajo musical y la trayectoria artística de él y le solicitan con todo respeto que respete al pueblo venezolano y que no se monte en la campaña internacional para generar una situación de guerra en el país. ¿Quién se ha reclutado, muchachos? Solamente para decirte esto ya políticamente. Aquí se sabe que quien reclutó jóvenes para llevarlos al frente de manifestaciones violentas, para entrenarlos en actividades paramilitares y les entregó dinero, motos, ¿verdad? Y armas artesanales pero letales fue la derecha venezolana y hay testimonio gráfico de diputados que estaban al lado de esos muchachos menores de edad, de Enrique Capriles cuando le dijo a uno, mira, quédate quieto que tú tienes 15 años y el muchacho estaba armado y encapuchado, ¿verdad? Hay testimonios gráficos y audiovisuales por montones. Son ellos los que han hecho ese reclutamiento. Y en este momento utilizan, para que tú veas, imágenes de esa guarimba, de los muchachos que ellos reclutaron, que ellos armaron y que ellos mandaron en muchos casos a la muerte, la están utilizando para acusar al gobierno venezolano. Yo creo que sobre este tema de los videos falsos, si usted es opositor y de repente no le queda tan a días porque usted tiene una postura muy radical, créale entonces a esta señora, que vamos a presentar a continuación, que habla de los videos falsos. Está rodando una información de forma viral acerca del presunto secuestro de adolescentes que supuestamente el FAES, grupos militares, se montan en... Por cierto, que esto lo publicó, por eso es que ha tenido tanta importancia, porque es un diputado, es Américo de Gracia el que lo está divulgando en sus redes sociales. Bueno, supuestamente se montan grupos militares en los autobuses, bajan niños, adolescentes, quiero decir, de 14, 15 años y se los llevan secuestrados. Bueno, quiero hablarles con responsabilidad con respecto a esto. Hasta ahora no he podido localizar a una madre, a un padre que haga la denuncia acerca del secuestro de su hijo. Hasta que un padre lo diga, el mío se lo llevaron y no sé dónde está. Señores, vamos a parar esto que está distrayendo la atención, porque realmente no he conseguido evidencias, no se han conseguido evidencias de que esto sea cierto. Bueno, esto lo dice Patricia Poleo, que puede ser cualquier cosa menos chavista a propósito de estos videos falsos que están circulando. Tania Díaz. Bueno, sí, porque es que, mira, yo creo que es la hora de cerrar filas como venezolano. Los venezolanos somos un pueblo informado, todos. Toda la juventud es informada, tiene acceso a la información universal desde chiquitico. Y todos sabemos aquí lo que ha ocurrido en escenarios preparados por Estados Unidos como este, ¿verdad? y desplegados en otras naciones, como por ejemplo Libia. Todos los venezolanos, donde quiera que estén, saben que eso es una amenaza porque Venezuela es la reserva petrolera más grande del mundo. Y hay una supremacía blanca, racista, xenofóbica, que cree que es dueño de eso y que lo necesita para mantener su estatus. Y ha venido por el mundo arrasando pueblos para eso. A Venezuela la están amenazando así desde hace mucho rato, Boris. Y no han podido ni van a poder porque nosotros tenemos esa conciencia, esa información, esa organización y esa capacidad de movilización. ¿Quién sí encarcela niños? ¿Esta imagen de dónde es? Señores de la oposición, estos son niños que han sido separados de sus padres en la frontera norteamericana y que están metidos en esto que llaman ellos centros de detención, pero que no son sino cárceles. Están durmiendo allí en colchones inflables, arropados con estas mantas metálicas bien extrañas y están solos. Esta denuncia no la estoy haciendo yo. Esta fotografía la tomaron un grupo de congresistas norteamericanos del Partido Demócrata que se fueron indignados a denunciar a Donald Trump por esta realidad. El mismo Donald Trump que quiere hacer un muro, el mismo Donald Trump que tiene el gobierno cerrado porque no le dan el dinero para hacer el muro, el mismo Donald Trump que ha dicho bueno yo voy a hacer el muro pero México lo paga, el mismo Donald Trump que desprecia a toda una raza, a toda una región como la región latinoamericana y eso es lo que estamos viendo, Boris. Esas voces que se despiertan en el mundo que tú estabas mostrando ahora, en todas partes están rechazando esto porque, no porque sea político, es porque es inhumano, es porque va en contra de la humanidad. Entonces estamos nosotros, los venezolanos, y yo lo digo con mucha precisión pero también con mucho orgullo. Nosotros somos el epicentro ahorita de esa batalla, entre el mundo que apuesta por un futuro multipolar, como lo decía Chávez, pluripolar, multicéntrico, un futuro donde las naciones se entiendan y otro modelo que cree que puede hacerse de las riquezas del resto para mantener un estatus quo y olvidarse de la población, olvidarse de la humanidad. O es que no estamos viendo en Europa, se lo comentaba así a un periodista europeo, como después de lo que hicieron con Libia, esas naciones de Europa, los ciudadanos europeos se cuestionan, solamente te digo esto, porque están viendo a diario cómo viene la población de África que se quedó devastada por la operación de guerra que metieron allí, que metió el imperio con todo su poderío y los pueblos se hacen a la mar sin garantías y se les mueren en las costas. Eso no es contrario a la humanidad. Bueno, aquí en América hay conciencia, empezando por Venezuela y que por aquí pasó un comandante que se llamó Hugo Chávez y que prendió la conciencia en todo el continente. Por eso estamos levantados los pueblos y por eso nos van a meter aquí en una agenda de guerra. Bueno y a esta hora se está generando información en las redes sociales que vamos a compartir con nuestra invitada. Vamos de inmediato a la cuenta de Twitter de la Cancillería y el Canciller de Venezuela, Jorge Reaza. Este es el primero de dos tuits. Algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros consulados. Varios han tratado de acceder al palacio presidencial sin acreditación. Como en cualquier país del mundo, las periodistas no pueden autoasignarse una acreditación. Medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios deben realizar los trámites indispensables en consulados previo a su viaje al país. Y esto viene por el caso de unos periodistas extranjeros que se presentaron en el Palacio de Miraflores y querían entrar al Palacio de Gobierno cuando no le avisaron a nadie que venían al país y ni siquiera lo declararon en la migración. Quisiera su comentario a propósito de este incidente. Mira, yo desconozco los detalles del incidente, ¿no? En todas partes del mundo, como bien lo dice el Canciller, y tú has sido reportero y yo también, tienes que acreditarte, tienes que saber quién eres y como tú estás de invitado para una cobertura de prensa, ese Estado es responsable por tu seguridad. Entonces, por eso es que los periodistas deben acreditarse. Ahora, yo no sé quiénes son los periodistas, ahora no tengo la información. Son chilenos, creo. Pero sí te puedo decir que eso es parte de la escena que se busca. Se busca una escena donde haya un forcejeo entre periodistas y fuerzas de seguridad para decir que hay represión a los periodistas. Se busca una escena donde haya violencia en la calle para decir que nos estamos matando los venezolanos, como lo dicen en este momento, aun cuando no hay escenas de violencia. Se dicen cosas como esta, mira. Mira esto, yo no sé hasta cuándo va Nelson Bocaranda a repetir la misma infamia, a repetirla y a repetirla y queda impune. Cobardía roja, vete tú, mira el lenguaje. Cobardía roja tranca el túnel boquerón a los varguenses que querían subir a manifestar en Caracas a las 8 de la mañana. Bueno, ahí no solamente se ve que es de noche, ¿no? Y no sé si ese es el túnel boquerón, no lo logro identificar. Pero abajo hay otro comentario de Román Camacho, que es un reportero de sucesos, ¿verdad? Y dice, no, estimado, esto fue anoche en la planicie tras enfrentamiento con antisociales. Un coronel resultó herido cuando intentaban despojarlo de su armamento. Pero Bocaranda fue el mismo periodista que dijo que las boletas electorales estaban en un CDI y se fue una turba a asaltar ese CDI y a aterrorizar y a maltratar a los médicos cubanos que estaban allá adentro. ¿Hasta cuándo va a seguir la impunidad? Entonces, lo que tenemos que estar pendiente nosotros y nosotras es de mirar con atención todo lo que nos llegue como información. Porque muchas veces no es información. Ni siquiera se le puede llamar desinformación. Son operaciones de guerra psicológica. Que tienen forma de video, que tienen forma de titular de prensa, pero que son operaciones destinadas a aterrorizarte y a desmovilizarte. ¿Qué es lo que pasa? El golpe de estado de la oposición se ha venido desinflando en las calles. Eso lo vimos hoy, ¿verdad? Porque el pueblo venezolano no quiere guerra. No tiene pueblo, no tiene Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿qué les queda? El otro teatro de operaciones, que es el teatro de operaciones de las mentes y los corazones de los venezolanos. ¿Qué otro teatro les queda? El teatro de operaciones de la guerra económica, que si para algo ha servido la autoproclamación, el acto de teatro que hizo el diputado Juan Guaidó, la semana pasada fue para justificar o para darle la excusa al gobierno norteamericano para que intente ahora ir contra los intereses de toda la nación venezolana en Estados Unidos, contra las cuentas y contra una empresa que funciona allá, que se llama Citgo, y que tiene desde hace mucho tiempo esa relación, suministra gasolina al pueblo norteamericano, por cierto, que también además de ser el suministro comercial, por instrucciones del comandante Chávez y por un programa que continuó el presidente Maduro cuando fue allá personalmente, se distribuye gratis también combustible para las familias pobres de los sectores de Nueva York que no reciben calefacción a menos que la pague. Bueno, nos están informando que tenemos un video sobre Enrique Copriles Radonsky en Bello Monte, que vamos a comentar para ustedes. Vamos a verlo primero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vacá no venga la PIPA, que aquí no vamos a trinchar hasta amanecer! Sí, la puerta que viene es lo que es, que tú tienes 15 años, moca por ahí. ¡Vacá, papá! ¡Nada de elecciones! ¡Nada de elecciones, oíste! Tranquilo, quédate tranquilo. Anda con cuidado, tenga cuidado que tú tienes 15 años. Y es que si algo ha quedado claro es que muchas veces los venezolanos que creen en la oposición y salen a la calle a manifestar, terminan siendo carne de cañón. Y la mejor prueba es lo que ha ocurrido con los que han resultado detenidos en el 2014 y en el 2017 en hechos de violencia durante las guarimbas, que han quemado gente viva, han asesinado, han matado, y han terminado presos y ahora se encuentran completamente solos y olvidados. Simple recursos desechables. Dame un momentico para analizar ese... Ustedes escucharon... Así es que tenemos que estar, ¿ves? Armados frente a los videos. Hay que ponerlo otra vez y escuchar bien lo que dijo ese niño. Que el mismo Cardi le dice que tiene 15 años. ¿Qué dijo el niño? No vengas a pedir paz para acá. No vengas a pedir paz para acá. Aquí no hay elecciones, le dijo el muchacho. No vengas a pedir elecciones. Le está diciendo el niñito. ¿Tú crees de dónde sacó la conclusión ese muchachito? ¿De dónde saca él no vengas a pedir paz? Yo lo que quiero es guerra. No vengas a pedir elecciones. ¿Qué es lo que quieres si no hay elecciones? Fíjate la gravedad de cómo siembra, y eso fue en el año 2017, de cómo siembra ese germen de violencia y de enfrentamiento entre hermanos. Los gringos llaman eso guerra de perros. Y yo se lo tengo que decir así de crudo a la población venezolana. Porque es el desprecio. Es una guerra de perros. Ustedes se matan y yo gano. Yo no tengo que mandar marines, yo no tengo que mandar nada. Ustedes se matan entre ustedes. Y ese video, gracias al equipo de producción por ponerlo, es la demostración que desde que Chávez llegó hasta ahorita, eso es lo que ellos están buscando. Un enfrentamiento entre hermanos. ¿O qué fue lo que hicieron el 11 de abril de 2002? Ahora, ¿tú no crees que dentro de la propia oposición también ha habido cierto nivel de recapacitación? Porque si uno analiza lo que fue el fracaso de la última guarimba, que fue la del 2017, no fracasó porque la Guardia Nacional estuviese disparando bombas a las grimógenas, o porque el FAES estuviese realizando operativos, o porque las fuerzas del orden estuvieran en la planta baja de cada edificio. La guarimba del 2017 fracasó porque los propios opositores se agotaron. Está quemando caucho, trancando sus casas. O sea, creo que aunque a los opositores no les gusta a Nicolás Maduro, tampoco les gusta ser utilizado. Lo que pasa es que hay que diferenciar al pueblo que milita con la oposición, con el liderazgo de la oposición. El liderazgo de la oposición es cobarde. Muy cobarde. Porque este es el momento. Yo sé que en la Asamblea Nacional hay gente que no está de acuerdo con lo que hizo Guaidó, lo sé. Y es más, tú lo puedes ver. Cuando él se juramentó en la plaza, ¿verdad? Eso es un acto que si no fuera tan serio diera risa, ¿verdad? Cuando él se juramentó, hubo gente que estaba ahí al lado que nos lo acompañó. Él dijo, levantemos la mano. Y sus vicepresidentes, por ejemplo, no levantaron la mano. Deberían explicarle al país por qué no levantaron la mano. Deberían explicarle al país por qué cuando nos amenazan con una intervención militar extranjera, ellos se quedan callados. ¿Por qué aprueban leyes y por qué se siguen? ¿Por qué siguen ese plan, esa agenda? ¿Por qué van nariciados a entregarles? Mira, si ya... Fíjate tú esta serie de sucesos. Guaidó hizo su obra de teatro, Bufa. El gobierno de Estados Unidos lo reconoció y detrás de él, todos los gobiernos perritos falderos. ¿Verdad? Inmediatamente después salió una comunicación del propio gobierno norteamericano donde ya estaban atribuyéndole propiedad a la República de Guyana sobre activos o sobre zonas venezolanas que están en reclamación y hasta en parte del territorio venezolano. Se las estaban entregando porque es entreguista. Después de eso, ¿cómo es que un venezolano que tiene... Yo se lo pregunto al pueblo de la oposición que es mucho más valioso y consciente que ese liderazgo de la oposición. Pero también le exijo a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional que le expliquen eso a su pueblo. ¿Cómo es que va un venezolano que además tiene, y nosotros se lo reconocemos, el voto popular y es diputado, ¿cómo es que va a otro país y le da la mano a alguien para entregar activos de PDVSA? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que estamos aquí? ¿Qué si tenemos a nuestros hijos aquí? ¿Qué si queremos a nuestro país? ¿Qué va a pasar con esos venezolanos cuando comiencen a molestar a la industria petrolera nacional que es la principal fuente de ingresos? Le debo esa pregunta nada más a la oposición. Una pregunta que usted que es inteligente sabe mejor que nosotros la respuesta. De esta forma llegamos al final de esta entrevista agradeciendo la presencia de la constituyente Tania Díaz quien muy amablemente ha compartido con nosotros sus impresiones a propósito del momento trascendental y decisivo que vive Venezuela. Gracias por su presencia. De esta forma entonces llegamos al final de nuestro programa 360 como siempre haciéndoles una cordial invitación para que no cambie de canal porque ya viene el mazo.